Hola chicos, mientras estoy hablando ahorita mismo para explicar qué es lo que pasó en el día 6 o 7, pero no sé exactamente por qué estoy grabando en diferentes momentos, entonces lo que pasó en mi perspectiva el día de ayer fue esta guerra. Voy a agregar clips de esta guerra y más o menos una explicación de qué pasó ayer. Voy a intentar ser lo más rápido posible y más breve para que la gente que no tenga mucha idea sepa lo que pasó. Pero antes de eso, empieza la nueva intro del canal. Ahora. Bueno chicos, en resumidas cuentas. Los enemigos de la X-Top 1 se estaban metiendo acá, a cruzados compact, se infiltraron. El anterior L-35 se había salido por ahí a una de nuestras alianzas, por lo que le dio L-35 a otro más, y ese otro más nos traicionó. Intentaron tomar este altar, lo tomaron, lo robaron, y también robaron este altar. Y por eso se les avisó varias veces, no lo tomen, no lo tomen, no lo tomen, lo tomaron. El mismo R-4 que lo estaba tomando, ignoró mis mensajes y lo hizo. Lo hizo sabiendo que lo estaba haciendo. Entonces, decidimos quemarlos, vinimos y los quemamos el toque. Y ahora, toda esta gente se reunió a esta alianza, Bloodline. Y va a comenzar una guerra masiva muy pronto. Probablemente mientras ustedes estén viendo este video ahora mismo, ahorita mismo esté sucediendo esta guerra. Y va a ser muy sangrienta, porque esta alianza es mucho más fuerte que la X-Top 1. Van mucho más preparados, ya están alistados, ya están sabiendo que va a haber guerra. Pero nosotros vamos a ir el doble de fuertes. Nosotros, ahorita no voy a decir qué alianza vamos a... Yo creo que sí, porque para cuando ustedes vean esto ya comenzó la guerra. Entonces, nosotros vamos a ir con 41 LZ. Atacar desde aquí arriba. Y con 41 CG vamos a atacar por acá. Y vamos a construir dos fortalezas por acá. Que van a ser soporteadas por esta alianza. Decidimos que vamos a atacar con cuatro alianzas al mismo tiempo. Si tenemos tiempo, también con esta alianza intentaremos cortar por acá también. Pero eso ya después, ¿no? Y en resumidas cuentas es lo que vamos a hacer, ¿no? Atacar desde cuatro bandos. Probablemente van a haber varios doble rallies, hasta triple rallies o hasta cuatruple rallies. Todo depende de cómo vayan las cosas, cuánta gente está activa y todo eso, ¿no? Atacar su nombre. Bueno, entonces... Eso sería todo. Yo creo que es una buena intro esta parte. Y espero que les haya gustado la intro. También agradecer inmensamente, por acá van a ver un edit, ¿no? De todas las personas que se han hecho miembros del canal. ¿Por qué? Porque ya tenemos miembros del canal. Hace un par de días se sacaron los miembros. No hice aviso de eso porque estaba muy ocupado con los estudios y todo eso. Pero en los directos, quienes estuvieron en los directos saben de que ya hay miembros del canal. Se unieron Cardel, Lissandro, Joan Leal y Carfie Harp. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Y a ellos les voy a estar dando un saludo a todas las intros. O sea, así verbalmente. Y en los endings de todos los videos voy a dejar una animación para todos ustedes por todo el agradecimiento que les debo. Y también, de paso, también un pequeño saludo especial para Joan Leal y para Lissandro Pires. Porque ellos donaron tips en uno de los directos. En el primer directo que saqué a los miembros y la monetización, ahí sacaron tips. Muchísimas gracias. Me ayudaron bastante. Este fue un directo muy divertido. Se van a venir más directos así porque ya en plan estoy ya más libre, ¿no? Y pues eso. Este video va a tratar sobre las tomas de los santuarios que hicimos. Los de nivel 1. Tomamos muchos. Tomamos bastantes yo. Personalmente los tomé. Pero yo creo que personalmente me lo merezco porque le he metido muchas horas al juego. Y probablemente a partir de ahora de fondo van a estar viendo la toma. De la toma de los santuarios. Pero quiero explicar más o menos qué polémica hubo con la toma de los santuarios respecto a las alianzas. Primero. Primero de todo. Hubo mucha gente que fue aquí queada incorrectamente. Y ahorita voy a explicar el porqué. Pero primero. Hubo una división. Bastantes miembros. Yo creo que unos 50 o 60 se fueron del proyecto porque estaban disgustados con las decisiones tomadas para la semana de santuario. Y a mí también me llegó a disgustar un poco porque yo creo que fue una lista bastante grande realmente. Se hizo una lista de los que más contribuyeron al proyecto para que tomen santuarios. El problema es que los santuarios eran nivel 1 y actualmente las alianzas tienen muy poca capacidad de miembros. Tienen 50, 60, no tienen mucho más. Y la lista era de 23 miembros. Por lo cual era un tercio, casi la mitad de una alianza. Entonces mucha gente fue sacada injustamente. Y esto, no quiero tomarlo como una excusa como tal, sino para dar contexto a lo que pasó. Se había dado la orden de que se quiqueara a los que no eran del proyecto. O sea, a los piernametas, a los de otros idiomas. O a los que fueran de otros idiomas. Pero si son parte del proyecto. Si tienen el logo, si tienen el tag. Están en el Discord. Si son del proyecto. Iban a recibir recompensas. Si no lo estaban. Si no tenían el tag. Si no tenían el nombre. Si no tenían la foto. No iban a recibir recompensas. Pero muchos de los R4 no siguieron esas indicaciones. En la oscuridad pasó mucho eso. En la oscuridad expulsaron a los que menos poder tenían. Daba igual si tenían mucho poder o no. ¿Y eso qué implicaba? Que mucha gente. Los que más poder tenían eran vietnamitas. Y los que menos poder tenían eran hispanos. Fiqueplay. Que fueron quiqueados. Ahí se hizo mal. Se confió mucho en que los R4 iban a seguir. Las órdenes no lo hicieron. No sé si por maldad. No creo. No creo. Si no. Sencillamente porque tal vez no creyeron conveniente. Pues no se hizo. Pero fue nuestra culpa en no percatarnos de eso. Yo estaba muy ocupado en ese momento. Por lo que no pude, no sé, ver también yo también si estaba haciendo eso o no. Y también el no avisar lo de la lista. No se avisó muy temprano en la lista. Se avisó justo en ese mismo momento. Cosa que estuvo mal. Y muchas alianzas ni siquiera se avisó. O sea, muchas alianzas. Muchos de los R4 no avisaron. Ahí se hizo una mala gestión. La próxima vez para los tomas de sanitario nivel 2 y para futuros tomas. Vamos a avisar un día antes o dos días antes. Mucho antes vamos a avisar para que no suceda este mismo error. Se acordó también que se iban a hacer dos reuniones por semana con el proyecto. Para que la gente pueda enterarse de qué está pasando. Y eso, ¿no? Yo personalmente ya voy a estar más libre durante las próximas dos semanas. Porque no tengo ya examen hasta dentro de dos semanas. Creo que ayer tenía una tarea que no la hice. Pero bueno, el punto es... Eso, ¿no? Que va a haber una guerra muy pronto. Y va a estar muy interesante, ¿no? Yo creo que eso sería todo. No tengo mucho más que explicarme en este video. Lo que sí explicarles también de que... Si estás cerca del 33-41, a unos 10 días de diferencia... Es decir, venimos por acá, resumen del reino... Yuki-tuki... Bueno, ahora se relajaba, te imaginas. Si estás por... Si estás... Ahorita ya debería... Ya no debería estar viendo lo de los Jumper. Entonces, ya por ejemplo, en el reino... No sé... Hasta el reino... 3-3-8... No. 3-3-9. Desde el 3-3-9 hasta el... Eh... Hasta los próximos que vienen. Bueno, pero bueno... Si... Te vas a crear una cuenta después, mejor no. Si eres del reino... 3-3-4-1, 3-3-40, 3-3-39... Y 3-3-38, creo que ya no. Pero si eres de uno de esos reinos, puedes migrar muy pronto. Vas a poder migrar. Así que te esperamos. Te esperamos para que vengas. Si eres de los que han hecho doble o triple jump, también te esperamos. Estamos guardando cupos para ustedes. Y bueno... Esta guerra, lo va a decir todo... Lo vamos a ganar. Honestamente, creo que lo vamos a ganar porque... Estamos mucho más organizados que ellos. Ellos... Si bien tienen a las más ballenas que se suponía que van a migrar a Tadinover, Legend... El Tadal... Otros también tenemos T4... Y... El punto es que ellos... Son bastante inexpertos. O sea, son muy inexpertos. Demasiado. No creo que ninguno siquiera tuviera una cuenta de 5 en plan... En conquista. O sea... Son nuevos. Creen que el reino funciona de una forma que no funciona realmente. Y... No saben planificar guerras. Así que... Va a estar muy guay. No sé si haré directo. Tal vez haga directo. Tal vez no. Se acaba de ir la luz de mi casa. Ahorita... En este mismo momento... Ustedes no la han visto porque pues... Se acaba de ir la luz de mi casa. Ahora mismo. Voy a ver si estoy grabando. Si estoy grabando. Se acaba de ir la luz de mi casa. Se acaba de desconectar... La batería. Se ha caído la luz. Voy a... No sé si haré un corte. No, yo creo que ya no me haré corte ya directamente. Directamente dejaré el video para que ya se vaya procesando. Por alguna razón aún tengo internet. Pero no tengo luz. Está muy interesante. Pero bueno. Así que creo que todavía tengo internet. Bueno. Yo creo que eso sería todo. Lo dejamos por acá. Y cualquier duda lo estaré respondiendo por los comentarios. Así que... Eso sería todo chicos. Bye bye. Bye bye.